¿Sí o no? ¡Listo! ¡Listo! ¡No te escucho, güey! ¡Listo! 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 ¡Eh! ¡Ah, se te hace! ¡Ander! Por la línea, Ander, ¿a dónde vas? ¡Ah! ¡Listo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cruza, cruza! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Eh! ¡Exacto! ¡Párate, párate! ¡La 26 de octubre! ¡Cada 25 de octubre! ¡Eh! Váyanse, váyanse, váyanse el reloj. Sigue, sigue, sigue. Hasta la 25, sí. ¡Listo! ¡Listo! A la derecha. Estirada a la rodilla. La cena de altura, la cena de... ¡Ey! La familia fue el centro. ¡Ey! 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 ¡Vamos a la ropa! ¡Ey! ¡Cámbio, cámbio, 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 cámbio. ¡Ey! ¡Vamos a la ropa! 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 Cowboys contra los Zorros Dorados Categoría AAA Infantil AAA Tenemos el encuentro de capitanes Pateando el equipo de zorros Y recibiendo el equipo local Cowboys Tenemos la patada de Kikon A punto de iniciar este encuentro En este día lluvioso Iniciamos el partido Una patada un poco corta Lo tiene el número 25 Sigue moviendo las piernas Por poco se quita ese bloqueo Entrará la ofensiva de Cowboys Para la primera jugada de este encuentro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Salió la jugada Pero vuelan los pañuelos Parece que el castigo En contra de Cowboys En esta ocasión Se va a repetir primera oportunidad Primera oportunidad 10 yardas 15 yardas por avanzar Salió la jugada Es una carrera Va por el centro Deja todo en el campo Alcanza a recuperar algunas yardas Segunda oportunidad 12 yardas por avanzar Sale la jugada Pero nuevamente indicando Para los árbitros La jugada En esta ocasión Parece que todavía no dejaban el balón En el carrero de juego Se repite segunda oportunidad Segunda y 12 Segunda y 12 Sale la jugada Va por el centro Tiene Un avance de un par de yardas Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad 10 yardas por avanzar Recuperar un terreno Tras El movimiento cometido En la primera jugada Sacan la jugada Parece que es una reversión Le tiene el hueco Y recupera algunas yardas Es el número 24 Que entró Como toda una la promotora Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece que se la van a jugar Dos safety En la parte de atrás En esta ocasión No logra concretar la ofensiva Entrará La ofensiva De Zorro Dorados Para la primera jugada Para su primer jugada De este primer cuarto Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo De Zorro Dorados El core Va acomodando Su ofensiva Sale la jugada Se la da al corredor Pero los defensivos Ya estaban ahí Esperándolo Al momento Al momento Preciso Del tacleo Vendrá Segunda oportunidad Segunda y 12 yardas Por avanzar Sacan la jugada Es una carrera Por fuera Sigue moviendo Las pierdas Y parece que Tiene muy buen avance Es La ofensiva De Zorro El corredor Siguió muy bien Los bloqueos Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Y una yarda Por avanzar Solamente Sacan la jugada Es una carrera El defensivo Llega al tacleo Pero Pero el corredor No deja ser tacleado Sigue moviendo Las piernas Y tiene el primero Y diez Muevan las cadenas Nuevamente Primera oportunidad Y diez yardas Por avanzar Saca la jugada Igual es una carrera Por fuera En esta ocasión Llega el defensivo Por un lado Por el otro Quería moverse Pero los defensivos No lo dejaron Gran reacción De los 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 Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y doce yardas Por avanzar Casi trece Tiene dos Corredores En la parte Trasera Sale la jugada Es una reversible Se mete Por en medio Sigue moviendo Las piernas Y tiene muy Pero muy buen Avance Tiene la tercera Oportunidad Recuperó Muchas yardas Tercera oportunidad Y solo tres yardas Por avanzar Sale la jugada Es una carrera Igual intentan Hacerla Por fuera Tenía el Tacleo Se le fue Y tiene el Primero y diez Mueven las Cadenas Primera oportunidad De diez yardas Por avanzar Un receptor Hasta el fondo Sacan la jugada Lance el pase Y el pase Es completo Parece Pero hay una Un pañuelo En el terreno De juego Y es en contra De Cowboys No Es en contra De Zorros Se va a repetir Primera oportunidad Primera oportunidad Y cinco yardas Por avanzar Zorros dorados Sacan la jugada Parece que se Va a lanzar pase Es completo Tenía presión Sigue moviendo Las piernas El receptor Y es tacleado Fuertemente Por el número doce Logran recuperar Algunas yardas Pero no las suficientes Para volver a tener El primer y diez Tendrá tercera oportunidad Segunda oportunidad Segunda y trece yardas Por avanzar Saca la jugada Tiene presión El coreback Y es capturado Pero me parece Que hubo un agarrando De En la En el casco La más que hará De parte defensivo Y sí Es en contra De Cowboys Lamentablemente Me da tercera oportunidad Se va a repetir Creo que segunda Es el primero y diez Le dan el primero Primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Hay movimiento Tacleado por el defensivo Justo cuando se estaba Empezando a encarredar Taclea atrás De la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad De once yardas Por avanzar Dos receptores del lado izquierdo Dos receptores del lado derecho Un solo corredor Y el coreback En la parte de atrás Hay movimiento De un receptor La hace personal El coreback Pero los defensivos Ya lo estaban esperando Cierran los huecos Y permiten el avance De uno Solo una yarda Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Y nueve yardas Por avanzar Sale la jugada Lance el pase El pase es completo Llegan todos los defensivos Pero Sigue siendo avance Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y solo cuatro yardas Por avanzar Pero piden un tiempo El equipo de Van entrando los equipos Al campo Estamos en Cuarta oportunidad Y solo cuatro yardas Por avanzar ¡Vendrá! 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 Y es capturado el coreback Entrará a la ofensiva de Cowboys Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar La ofensiva acomodándose Todo listo Saca la jugada pero se ve que hay movimiento en la línea Y es en contra de Cowboys Saca la jugada, la hace personal Y tiene el primero y es, muevan las cadenas Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Sale la jugada Como perrocarril, no se deja taclear el número 24 No se detiene Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada, hacen algunos cortes Y logra tener muy buenas yardas Vendrá a segunda oportunidad y 3 yardas Segunda y 3 por avanzar Sacan la jugada Se la dan, la vuelven a dar al número 24 Pero en esta ocasión los defensivos llegan al momento para el atacleo Solamente permiten el avance de una yarda Vendrá a tercera oportunidad Fueron dos jugadas muy rápidas Que sorprendieron al rival Tercera y 2 yardas por avanzar Sale la jugada, se la vuelven a dar al jugador número 24 Y tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Se alista la ofensiva Se la dan a su corredor número 29 Que entra por el centro Sigue las jugadas rápidas con Cowboys Parece que hay movimiento de la línea ofensiva Me parece Y es en contra de Cowboys Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar Se repite El segundo down Hay movimiento del número 24 Por poco capturan al coreback Mueve las piernas el número 29 Y parece que no logra Tener muchas yardas Parece que hasta pierde una En la tercera oportunidad Entraron muy bien los defensivos de De Zorro Supieron leer Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto Es tercera oportunidad Y 11 yardas por avanzar Pidieron un tiempo fuera Tercera oportunidad 11 yardas por avanzar La defensiva haciendo su jugada también Tercera y 11 Sacan la jugada Sacan la jugada Sacan la jugada con el número 21 Parece que hay dos Hay dos castigos Esperamos Esperamos esté bien el jugador Se repite Tercera oportunidad Sale del campo número 70 Me parece De Zorros Dorados Esperemos se encuentre bien Es tercera Y 6 yardas por avanzar Sale la jugada La hace personal El coreback Parece que Perdió el balón No pasa nada 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 Mira, mira, mira ¡Arriba, mira, mira! Cuarta oportunidad Y solo una yarda por avanzar Sacan la jugada La alcanza a pichar Y tiene el primero y 10 Mueven las cadenas Gran jugada del coreback Que supo leer a la defensiva Aunque estaba en problemas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Entra de nueva cuenta Número 70 De Zorros Dorados Parece que Se encuentra bien Sacan la jugada Con el número 24 Que hace Que deja todo en el campo Entra como un tanquecito Un ferrocarril Que no deja que lo taclen Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Y 3 yardas por avanzar Sacan la jugada Con el corredor Y tiene el primero y 10 De nueva cuenta Vuelven a mover las cadenas Parece que entró fría A la ofensiva Pero poco a poco Se va recuperando Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Hay movimiento De la defensiva Es en contra Es en contra de Cowboys Se va a repetir Primera oportunidad Primera oportunidad Ahora 15 yardas por avanzar Dos corredores En la parte trasera Sacan la jugada Es un pase Es completo Y recupera algunas yardas El número 18 Y la segunda oportunidad Tercero oportunidad Sale la jugada Se lo vuelven a dar Al número 24 Que alcanza a recuperar Algunas yardas Tercero oportunidad Tercero y 7 yardas Por avanzar Sacan la jugada Es un pase Pase incompleto Cuarta oportunidad Y 7 yardas Por avanzar Sale la jugada Hacen una reversible Mueve las piernas Parece que en esta ocasión La ofensiva no logró Concretar El primero y 10 Entonces vendrá La ofensiva De Zorros Dorados Varios receptores Dos receptores En cada lado Sacan la jugada La hace personal El coreback Y alcanza Tiene un muy buen avance Vendrá la segunda oportunidad Es segunda Y 4 yardas Por avanzar Dos receptores En cada lado Sacan la jugada Parece que la vuelve a hacer Personal el coreback Pero en esta ocasión Se cierra la defensiva No deja Ningún avance Venga Tercero oportunidad Tercero oportunidad 5 yardas 5 yardas Por avanzar Sale la jugada Es un pase Tiene presión El coreback Y es capturado Cuarta y nueve Por avanzar Entran los equipos especiales Gran avance Primera oportunidad 10 yardas 10 yardas Por avanzar Sale la jugada La hace personal El coreback Logra obtener Un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda y 8 yardas Por avanzar Sale la jugada Le alcanza a pichar El coreback Sigue moviendo Las piernas Me parece que se queda cerca De tener el primero Y 10 Vendrá tercera y 1 Es tercera y una yarda Por avanzar Un receptor Por el lado derecho Un receptor Por el lado izquierdo Sale la jugada Me parece que sí Hay un pañuelo En el terreno del juego Y es en contra de Zorros Tiene el primero y 10 Es primera y gol Sale la jugada Pero en esta ocasión Se cierran los huecos Y no permiten avance Vendrá segunda oportunidad Segunda y gol Movimiento La hace personal El coreback Mueve las piernas Pero ya estaban Los defensivos Esperando el tacleo Solo Tiene un avance mínimo La tercera oportunidad Tercer y gol Dos receptores Por el lado derecho Un receptor Dos receptores Por el lado izquierdo Uno por el lado derecho Sacan la jugada Es pase Daniel Ovoide Lo tenían sus manos Y la dejó ir Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece que se la van a jugar Dos receptores Por el lado izquierdo Uno por el lado derecho Saca el pase Y es completo Y es completo Touchdown The Cowboys Primera oportunidad Primera Punto extra El tiempo fuera Pedido En el intento De punto extra Dos receptores Del lado derecho Uno del lado izquierdo Dos corredores Dos corredores A cada lado Del coreback Sacan la jugada Es un Salto Sacan un pase Pero lamentablemente Ya tenía El coreback A los defensivos Encima Continuamos con la patada De kickoff El marcador actual Seis puntos Cowboys Cero puntos Zorros dorados Sale la patada Una patada Que le beneficia El rebote Lo toma el El jugador de zorros Pero no tiene mucho avance Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar El equipo de zorros Sale la jugada Se la dan Al corredor Tiene un muy buen avance Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Y cinco yardas Por avanzar Sale la jugada Vuelve a hacer carrera Pero en esta ocasión La defensiva se cierra Y no deja Ningún avance Vendrá tercera oportunidad Tercer oportunidad Las unas cinco yardas Por avanzar Vamos 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 Ahí la jugada Lance el pase Y es completo Gran recepción De zorros Tiene el primero y diez Intentaron sacar Una jugada rápida Para parar el Parar el tiempo Tiene la segunda oportunidad Cae un pañuelo en el terreno De juego Retraso de juego En contra Los zorros dorados Será primera y quince Por avanzar Primera y quince yardas Por avanzar Sacan la jugada Saca el pase Con el número cinco Y Pase incompleto Con eso nos vamos Al medio tiempo Damos inicio Al tercer cuarto Con un marcador Actual De seis puntos Cowboys Cero puntos Zorros negros Zorros dorados La patada La ofensiva Recuperó Lo Boyd En la patada De kickoff Se entrará En la posición Lo Boyd De una vez más La Cepersonal El coreback Tiene los bloqueos Sigue moviendo Las piernas Tiene el primero Y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar La Cepersonal El coreback Tiene el espacio Y se mete A la zona De anotación Es Touchdown De Cowboys Viene el intento De punto extra En esta ocasión Parece que va a ser La conversión Van a intentar La conversión De dos puntos Un receptor Por el lado izquierdo Se la dejan ir A su Corredor Y la conversión Es buena Aplicada Por el número Veinticuatro Tiene la patada De Kikov Marcador actual 14 puntos Cowboys 0 puntos Zorros Dorados Una muy Pero muy buena Patada Llegó hasta La zona De anotación Trae la defensa Y la ofensiva De Zorros Dorados Para su primera jugada De este encuentro De este Tercer cuarto Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar El equipo De Zorros Dorados Sale Loboide Se lo dan A su Corredor Se va por los extremos Pero llegan Los cuatro defensivos A taclear Taclean Parece que no tiene Ningún avance Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Diez yardas Por avanzar Sacan la jugada Hay un pañuelo En el terreno De juego Dos pañuelos En el terreno De juego Vamos a ver Que indican Los oficiales Parece que El castigo Va a ser en contra De los Zorros Equipo visitante Dentro del defensivo Prácticamente Nadie lo bloquea Taclea atrás De la línea De golpeo Dejándolos Dejándolos En la posición Mucho más Larga Para poder Llegar al primer Taclear y diez Nuevamente Tercera oportunidad Veinte yardas Por avanzar Me parece Sale la jugada La hace personal El coreback Los defensivos Estaban Ahí nada más Dejaron avanzar Un par de yardas Pero No más Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad De los equipos Especiales Una patada Muy mala Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Tiene dos receptores Sacan la jugada Tiene el hueco Y es touchdown Touchdown Del número veinticinco De Cowboys De Lomas Verdes Gran jugada De la ofensiva Que pudo abrir Los huecos Touchdown De Cowboys Viene la conversión De dos puntos Dos receptores Del lado derecho Uno del lado izquierdo Saca el pase Y el pase es Incompleto Con el número diecisiete Pero Igual sumaron puntos Al marcador A su favor Tiene la patada De kickoff Y la patada De kickoff Marcador actual 20 puntos Cowboys Cero puntos Zorros dorados Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el equipo De zorros Toda la primera Primer down Primer Cuarto Se definió Por las defensivas Pero el segundo Cowboys Tomó la delantera Hasta el momento La sigue tomando Esperemos que En este tercer cuarto Cambie la situación A un tercer cuarto Tres receptores Tres receptores De lado izquierdo Uno del lado derecho Sacan el pase Pero los receptores Los corners Ya lo estaban esperando Taclean atrás De la línea De golpeo Segunda oportunidad Diez yardas Por avanzar Tres receptores De lado Izquierdo Uno del lado derecho En esta ocasión Parece que Pierde Lovoide El coreback Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Quince yardas Por avanzar Sale la jugada Es un pase Lance el pase Tiene al hombre Es interceptado Por el número 21 De Cowboys Sigue moviendo Las piernas Y hay un pañuelo En el terreno De juego Ya entraron Los médicos Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para Cowboys De Lomas Verdes Dos receptores Del lado derecho Tienen también Dos corredores De los equipos De Cowboys Aparte de atrás Pero Hay un tiempo Fuera Pedido Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar La misma Formación Dos receptores A los derechos Dos corredores La parte de atrás Entró muy bien El defensivo Tacleo atrás De la línea De golpeo No permitió Ningún avance Vendrá Segundo oportunidad Segunda Hay Doce yardas Por avanzar Cambian de formación Sacan la jugada Lanza pase Pase sin completo Esto ya tenía A los defensivos Tacleándolo Antes de que Terminara de concluir El pase Tranquilamente Vendrá Tercera oportunidad Segunda Y doce yardas Por avanzar Me parece Que es Tercera Tercera Nada más que no Cambian el dado Tal vez yo estoy Unificado Sacan la jugada Se la dan A su corredor Vuelven a dársela A su Una reversible Tienen Es touchdown Todo el hueco Estaba libre Para el receptor Gran jugada De Cowboys Touchdown Cowboys Lomas Verdes Gran jugada Ofensiva Van a intentar El punto extra En esta ocasión No logran concretarlo Pero igual sumaron Puntos al marcador A su favor Tenemos la patada De kickoff Marcador actual 27 puntos Cowboys De Lomas Verdes 0 puntos Zorros Dorados Una patada Muy corta Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Zorros Con esta jugada Iniciamos El cuarto cuarto Ningún avance Los defensivos Esperaban esa jugada Y gran carrera Que se dio Número 72 Para alcanzarlo Y saclearlo Detrás de la línea De golpeo Aunque hay un Hay un pañuelo Pero Es en contra de Zorros Se va a repetir La primera Primer down Pero ahora va a ser Primero Y 15 yardas Segundo Segundo Y 15 La jugada Del Del defensivo Dos jugadas Seguidas Tacleando El número 72 Tercera oportunidad Y largo Por avanzar Sale la jugada Lance el pase Tiene al hombre Y es interceptado Tenía muy pecado El cornerback Primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Para Cowboys Terese ese balón Interceptado Sale la jugada Es una carrera Se cierra la defensiva Y no lo dejan Que tengan mucho avance Segundo y 10 Por avanzar Saca la jugada Se la dan A su Tanque El número 24 Mueve las piernas Tiene el primero Y 10 Y mucho más Pero hay una Pañuelo En el terreno De juego Es en contra De Cowboys Segundo y 9 Por avanzar Sacan la jugada Suelta el pase Tercero y 9 Por avanzar Sale la jugada Lance el pase Y es en contra De Zoros Dorados Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Sale el pase Tenía al hombre No se pudo concretar El pase Vendrá Segundo oportunidad Segundo oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Se la dan Se la dan A su jugador Número 24 Esta vez La defensa Ya Entró Puntualmente Para hacerla Tacleada Y da tercera oportunidad Tercera y 11 yardas Por avanzar Ajustan la ofensiva Sale la jugada Sale la jugada Se la dan al corredor Pero pierden El ovoide Aún así La alcanza A recuperar Pero No va a avanzar Ninguna yarda Vendrá Cuarta oportunidad La patada De espeje Entran los equipos especiales Es cuarta y largo Entra corriendo El número 68 Parece Se la había olvidado Estar en la jugada Sale el ovoide Sueltan Caen algunos pañuelos Vamos a ver Quien vican los oficiales Probablemente sea Retraso de juego Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Entra la ofensiva De Zorros Dorados Excepto Todavía no se Coordinaban En entrar a la jugada Salen la jugada La hace personal El coreback Segunda y Nueve yardas Por avanzar Sale la jugada Intenta por pase El pase es completo Viene el primero y diez Mueven las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Sale la jugada Se intenta por pase El pase es completo Pero no va a avanzar Ninguna yarda Vendrá la segunda oportunidad Los oficiales indican Que restan dos minutos De este encuentro Salen la jugada Es un pase Casi por el rebote Lo alcanzan a interceptar Pero Vendrá la segunda oportunidad Segunda y diez yardas Por avanzar Salen la jugada Lanza el pase Hay un pañuelo En el terreno de juego Es en contra De Cowboys Primero y diez automático Tres receptores Por el lado derecho Izquierdo Y uno por el lado derecho Sacan la jugada Al hace personal El coreback No va a avanzar mucho Ya tenemos un pañuelo Otra vez El terreno de juego Esta vez Yo creo que es En contra de Zorros Si Se repite Primera oportunidad Y diez yardas Por avanzar Y quince yardas Por avanzar Sale la jugada Se la da Su corredor De segunda y dieciséis yardas Por avanzar Esa es la jugada Con esta jugada Damos fin A este encuentro Entre Cowboys Y Zorros Dorados Con un marcador De veintiséis puntos Cowboys De Lomas Verdes Cero puntos Zorros Dorados ¿Hemos quedado? Sí Muchas gracias ¡A la jugada! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquis, campes, campes! ¡Chiquis, campes, campes! ¡A mí, a los, a la pib, campes! ¡Mamillas, mamillas! ¡Rá, rá, rá! ¡Gracias por ver el video!